Bueno, quiero probar este dragón que hice más bien, en este metí el nuevo dragón de costo 4 que sirve para agarrar un poco el campo y lidiar un poco contra Agro, metí The Darkness para meter presión a Razakus Priest y es que se está utilizando que realmente no sé cómo está el meta, ahorita acabo de regresar de la escuela y quiero ver, bueno, probar Dex a ver que tal funciona. Rexxar ahorita normalmente está jugando con la versión Full Magias, entonces no sé realmente si voy a jugar a esa versión ahorita mi oponente o no, está muy muy variado el meta, así que bueno voy a meter a Nurich turno 1, a ver si puedo meter el Power World Shield turno 2, turno 3 si puedo meter el Cabal igual a darle salud o pues ver que puedo hacer en la siguiente jugada, turno 2 Secreto, digo turno 1, no sé si tirar el Power World Shield o pegar la cara, es que puede salir el mínimo de turno 3, creo que me voy a aguantar un poco el ataque, otro secreto, van 2, No se activo nada, así que no tengo idea de que tendrá en mano ahorita, ya metió 3 secretos, voy a ver la cara con este, se activa, ajá, un turno de costo 3, Trampa Freezing Trap, es que me gusta más esto, vamos a meterle las 4 velas, digo 3 velas, va el, voy a tener ahorita el Trampa de, que cuando yo activo una magia invoca un Un niño, invoca un niño, invoca un 3, 3, pega con él, ajá, puro, voy a robar 2, puse la magia aquí, ahí está, la trampa del gato, feo, vamos a pegar aquí nada más, Vamos a ver, vamos a ver, voy a sumular 3, es que voy a tirar este y ya, entonces me va a buscar trallar, no? Vamos a ver, 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 vamos Ok, no sé si tirara el Cobalt o otra cosa, que yo creo que primero voy a ver la cara a ver que trampa es. Nada, Curva Aluminium, Primera Vela, Dragon's Candlet. Vamos a ver... Freezing Trap, Tracking, Animal Companion, la cara supongo. Tracking de nuevo. Lo que no sé es que si en este Tracking puedan tumbar las velitas. Quiero sumarme al cartes, ¿verdad? Aquí me puede meter en problemas, así que vamos a ir así. Vamos al otro... Se ve interesante el deck de Cazador, a lo mejor ahorita lo pruebo un ratillo más. Ajá. El Shot aquí. Y que más? Debe ser una Freezing Trap. Freezing. Puedo ir primero a la cara y luego tiro el Cobalt junto con el... El Cobalt junto con el Cabal. Creo yo. Algo de cera de mano. Puedo tener la mano. A ver, luego... De hecho me gusta más Gisera. ¿Qué pasa aquí? Oh, sí le pega. De hecho no sabía porque cae con sigilo. Entonces no sabía si realmente le iba a atacar al Minion o... Debo hacer otra cosa. Ajá. Está generando Minions a la mano. Ajá. Ok. Ok. Es que da igual, no? Primero pego con este por si es una Freezing Trap. Trap. Wow, se le doy de cera, eh. No creo que ya tenga como ganarme. Está muy difícil para él. Deadly Shot. Mata mi Cabal. Tira al Red Star. Puede pegar con la cara al Cubalt, pero de todas maneras... Son once de año que tengo en mano... En campo, perdón. Ah, ahí quedó. Se pongo. What? Ah, no sé por qué pensé que tenía once. O fue antes de que atacaran. No sé. Bueno, vamos por el siguiente combate a ver qué tal. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé qué clase de rock sea. OU no sé qué clase de rock sea ZMIAY. Porque, justamente... Ya. Se escucharon. No sé qué clase de rock delismooma Realmente tienes unöd hereks. Da pelen. No sé qué es la pequeña pregunta. No sé qué es el plugins. No sé qué es el árbol y el te Heavenly Dev-Kですね. Ok, turno 1 Tira a su George Brutler Al parecer tiene el Parzis en mano No me gusta mucho esto porque no me salieron casi dragones ahorita Moneda, algo de 3, Vantith Chaco, ok Quien dice el que está más cerca de la leyenda pero con el meta ahorita de impredecible no estoy muy seguro que va a llegar a la leyenda La verdad es que no sé si curarlo o no Me gusta más tirar el Drake Ok, tiro el Drake y tradeo parches Disculpen todos los ruidos estos que hay siempre aquí Es que mi cuarto con Linda Estoy justamente en una esquina Justa, justamente en una esquina Entonces hay carros por este lado Y por atrás de mí Siempre se van a escuchar carros o motos Y las motos aquí la gente No las Deja el escape abierto O no sé cómo decirlo Y pues hacen demasiada roida No sé si tirar el Draconoid Me gusta el Draconoid Ah, ok, si mete arma Para bustearlo Ya generó tres cartas de mi clase Aunque no estoy muy seguro que si les vaya a servir de sinergia a él o a Lucy Va a tirar No, no le cansa perder a la planta De hecho puedo tirar la Draconoid Y barrer el campo Y seguir con el ataque a la cara Nada más Realmente es irrelevante Tradear a los minions Son tres minions No me voy a alcanzar a tradear los tres Me gusta más así Ok Plantita Vamos a tradearle Le tradeo Le tradeé los minions por si acaso quería meter un buzzmark o algo por el estilo Pero creo que así quedó de mejor forma No sé si existe No tengo No tengo No puedo No tengo Me No me No Ok Eso es chido porque puedo entregar los dos Aunque son 5, 8, 9, 10, 11, 12 Y todo busteado Bueno, no todo junto a este Yo creo que ya gane él O creo que tenga una manera eficiente de tumbar a los minions Bueno, así que voy a dejar el video Si les late el deck voy a dejar el link del deck en la descripción del video Y pues nos vemos al rato Hasta luego